Bueno, se logró la captura de dos. Este es el momento exacto donde la Policía Nacional capturó a cuatro de los cinco maleantes que asaltaron y robaron a los pasajeros de un bus de la cooperativa Catamayo Express que cubría la ruta Loja hasta la parroquia Lauro Guerrero en el Cantón Paltas. Los asaltantes con armas de fuego sometieron al conductor y a los doce pasajeros. El subteniente David Sarango, jefe del circuito Catamayo, manifestó que la alerta del asalto y robo a ese bus se activó el último sábado, en horas de la tarde. E inmediatamente se activó el operativo para capturar a los individuos que perpetraron este delito. Se activaron las unidades policiales con el fin de localizar a un vehículo de algunas características de color blanco y que venían como ocupantes los cuales presuntamente se encontraban armados. Es así que se activaron las unidades policiales, las unidades motorizadas, tránsito, y demás unidades con el fin de localizar dicho vehículo con ciertas características. Es así que en el sector de Las Chinchas se puede localizar dicho vehículo en el cual el patrullero de San Pedro realiza una persecución, mismo en el cual debido a la velocidad que se encontraba el vehículo ingresa por el sector de la vía que guía hacia el Cisne. Es así que al coordinar comunidades del Cisne se puede interceptar este vehículo, lugar en el cual los ocupantes del mismo escapan en precipitada carrera en dirección a los matorrales que se encuentran en la vía antigua que dirige al Cisne. Es así que se realiza un operativo en el cual se puede interceptar a dichos ciudadanos, a dos ciudadanos y también al conductor del dicho vehículo, los mismos que se encontraban ocultos en la maleza que se encuentra en la montaña. A la altura de Las Chinchas fue localizado el carro en donde huían los individuos de las provincias de Loja y El Oro. El jefe del Distrito 2 de la Policía Nacional, Teniente Coronel Jorge Arteaga, indicó que ellos no se detuvieron a la orden de la Policía Nacional e inició una persecución hasta la parroquia del Cisne. Bueno, hasta el momento todos hemos verificado, son de la ciudad ecuatoriana, aparentemente no son de la localidad, más bien son de la hermana provincia del Oro, posiblemente del sector de La Ponce, eso estamos tratando ya de identificarlos, pero no son del sector, básicamente como el asalto anterior a las carreteras, son gente foránea, bueno y eso también permitió un poco la efectiva acción policial, porque nosotros cerramos prácticamente todas las vías, aparentemente estas personas no tenían un conocimiento cabal, no eran de la zona, no conocían, y eso ayudó también, ayudó bastante a que podamos aprenderlos casi inmediatamente luego de suscitado el hecho. Y prácticamente queremos llegar al origen, ¿no? ¿Por qué asaltaron? Porque recuerde que se llevan específicamente dos encomiendas y uno que otro artículo por ahí de los pasajeros. Entonces queremos encontrar el móvil de por qué necesariamente fueron específicamente a ese vehículo y a ese tipo de encomiendas. La Policía Nacional aprehendió a los delincuentes a la altura de esta parroquia. El subteniente David Sarango aseguró que los implicados tienen antecedentes penales, uno por asesinato y otro por robo. Es así que se procede a la aprehensión inmediata de estos ciudadanos, los cuales moradores o las personas afectadas logran identificar plenamente que ellos son los causantes de dicho robo. Es por eso que se los traslada ya al distrito Catamayo para realizar los trámites pertinentes de ley y el día de mañana esperando ya la audiencia para que se defina su situación jurídica en el sector de Catacocha. Recordemos que el incidente ocurrió allá y son las autoridades de allá quienes definen ese tipo de situación. Sí, como indican los implicados, tienen antecedentes penales, uno por asesinato y el otro por robo. Entonces podemos notar que son personas que ya se dedican a esto, ya saben cómo es ese tipo de situaciones, pero creo que el día de hoy no les salieron las cosas como ellos planearon. Cabe recalcar que la acción oportuna de la Policía Nacional de los dos distritos pudo obtener estos resultados. Ahora los aprendidos están puestos a órdenes de las autoridades judiciales.